Música Eres capaz de ser llamadas de aves Capaz de soplar anillos de humo Armada con una risa eléctrica Es que atravesaron el desierto Sin dejar huellas 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 No rezamos al mismo adiós No compartimos la misma sangre Pero cuando salga la luna Llana, clara, luminosa, contra viento y marea Yo te recordaré Marina Te recordaré Te recordaré Marina Me voy a pedir Gracias por ver el video